Vengo a ti, hoy Señor, mostrado a tus pies Y me humillo, mi Señor, necesito más de ti Estás aquí, te puedo sentir, respiro tu paz A mi lado tú estás, satúrame, llena mi vida Dame más y más de ti Satúrame, llena mi vida Dame más y más de ti Vengo a ti, hoy Señor, mostrado a tus pies Y me humillo, mi Señor, necesito más de ti Estás aquí, te puedo sentir, respiro tu paz A mi lado tú estás, satúrame, llena mi vida Y me humillo, llena mi vida Dame más y más de ti Satúrame, llena mi vida Y me humillo, llena mi vida Dame más y más de ti Satúrame, llena mi vida Y me humillo, llena mi vida Y me humillo, llena mi vida Dame más y más de ti Y me humillo, llena mi vida Dame más y más de ti 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 Dame más y más